Hola que tal, yo soy Andy y este les traigo el único truco de Indio Infinito duplicando auto funcionando en GTA V Online en la versión 1.37 Y pues nada, ya con esta es la tercera vez que les traigo este truco al canal y va a ser la última vez que se los traiga y se los quiero explicar lo mejor posible, ¿vale? Y pues nada, para este truco necesitamos la ayuda de un amigo y tener un garaje de oficina en el cual tenemos que tenerlo lleno de LLG Ya que valen 0 dólares y no nos va a costar nada llenar el garaje y además de esto necesitamos un coche al cual queramos duplicar Que yo recomiendo que sea el LLG tuneado a tope, ¿vale? En mi caso yo fui el Twister para que pudieran ver que lo estoy haciendo el día de hoy para que el truco no lo han parcheado, ¿vale? Nos tenemos que dirigir hacia el círculo azul y lo que tenemos que hacer es pasar el coche al cual queramos duplicar a la sexta posición de nuestro garaje de oficina, ¿vale? Apenas hagamos esto nosotros nos tenemos que dirigir al coche que se encuentre en la tercera posición de nuestro garaje Y no importa cual coche sea, ¿vale? En este caso es un LLG que no está tuneado, ¿vale? Entonces pues nada, nos tenemos que montar de piloto en el vehículo y nuestro amigo de copiloto Y tenemos que arrancar para salirnos de lo que viene a ser el garaje, ¿vale? Apenas nos salgamos del garaje tenemos que dar media vuelta Y mientras nosotros hacemos esto, nuestro amigo va a tener que presionar flecha hacia abajo Y le va a salir el menú para irse a alguno de los personajes del campaña Él tiene que elegir cualquiera y se tiene que quedar en este menú que están viendo en pantalla, ¿vale? Nuestro amigo por nada del mundo se puede salir de ese menú el cual vieron anteriormente, ¿vale? Nuestro amigo se tiene que quedar todo el truco en ese menú, es algo muy importante Entonces pues nada, espero que me estén entendiendo a la perfección el truco Ya que como dije, es la última vez que se los voy a traer al canal, ¿vale? Apenas hagamos esto, nosotros nos tenemos que dirigir hacia el coche el cual queramos duplicar Y le tenemos que abrir lo que viene a ser la puerta para poder hacer el truco, ¿vale? Ahora a continuación lo que tenemos que hacer es coger un poco de carrerilla Hacia el punto azul que se encuentra en el garaje Y lo que tenemos que hacer es básicamente correr hacia el punto azul Y muchas veces presionar flecha a la derecha Y si el truco nos ha salido bien, como pueden ver en nuestro personaje Va a quedar muy cerca del coche el cual queremos duplicar, ¿ok? Entonces apenas estemos aquí Lo que tenemos que hacer es coger el coche que se encuentra en la tercera posición Lo tenemos que pasar a la cuarta Y el que se encuentra en la quinta lo tenemos que pasar a la sexta Rápidamente nos salimos del menú Tenemos que ir corriendo hacia el coche el cual queramos duplicar Que le dejamos la puerta abierta Presionamos flecha hacia la derecha para meternos al taller Y muchas veces tenemos que presionar X y flecha hacia arriba, ¿vale? Para que le podamos cambiar alguna pieza al vehículo Y que así el coche se pueda duplicar, ¿ok? Entonces ya después de haberle cambiado alguna pieza al vehículo Lo que tenemos que hacer es esperar a que se desaparezca Que se desaparezca, perdón Que me estoy quedando sin voz Y pues nada, apenas veamos que el coche se desaparezca Tenemos que dirigirnos hacia el garaje de la oficina Y como vamos a ver el coche ya se habrá duplicado, ¿ok? Es un truco sumamente sencillo, ¿vale? Lo maldamento si me estoy quedando sin voz Pero es que es un truco complicado de comentar Y la bomba está fallando porque ayer estuve con amigos y tal Y pues ustedes ya saben, ¿vale? Entonces pues nada, si queremos volver a repetir el truco Ya después de que se haya duplicado Tenemos que coger el coche que se encuentra en la sexta posición Y lo tenemos que pasar al primer lugar de nuestro garaje Y cogemos el que se encuentra en lo que viene a ser la quinta posición Y lo pasamos a la sexta Y ya luego después de aquí simplemente tenemos que abrirle la puerta a este coche Y volver a repetir el proceso una y otra vez, ¿vale? Entonces pues nada, como pueden ver le abrimos la puerta Nos posicionamos a lo que viene a ser unos cuantos pasos del punto azul Que se encuentra en el garaje Corremos hacia el, presionamos flecha a la derecha Luego después de esto cogemos el coche que se encuentra en el tercer lugar al cuarto Y el del quinto al sexto Nos montamos al coche al cual queremos duplicar Presionamos muchas veces flecha a la derecha Y después X y flecha hacia arriba X y flecha hacia arriba X y flecha hacia arriba Hasta que veamos que le cambiamos alguna parte del vehículo Y ya luego se va a desaparecer Nos vamos al garaje Y como pueden ver se va a volver a duplicar Es un truco muy sencillo Y pues nada, espero haberlo explicado a la perfección Aunque tenga un poquito la garganta mala, ¿vale? Como dije, a veces me quedo sin voz Así que lo lamento si me quedé sin voz en alguna parte del video En serio, lo lamento Pero ayer estuve con unos amigos y tal Entonces estuve gritando mucho y tal Y pues eso, se me daña un poquito la voz, ¿vale? Entonces pues nada, como pueden ver Vamos a llevar los vehículos A venderlos a los Santos Custom Para que ustedes puedan ver Que se pueden vender sin esperas Y es un pedazo de tu caso Así que aprovecharlo antes que lo parcheen Y pues nada, espero que puedas dejarme un like Suscribirte para más contenido diario de G5 Online Yo soy Andy Gozo, me quiere llamarme Nos estamos viendo hasta la próxima Que tengas un bonito resto del día Bye Bye